Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Terminamos con los videos de la primer quincena de junio. Leo, vamos a ver qué siente, qué piensa y qué era al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos. Para eso seguimos utilizando Baraj Egipcia, Rider White, Consejo Yosen y sacamos tu gema de esta quincena. Te recuerdo que tu quincena empieza a partir del día de hoy, así que toma todo el mensaje del tarot que se adecuó a tu vida y lo demás que vuelva al universo porque es para otro leonino o leonina. Bien, vamos a empezar, te dejo el video anterior, púchalo ahí arriba si tenés mucha más data, si no lo viste, siempre recomiendo que vean el anterior. Si tu luna ascendente y Venus son Leo, este video aplica también a vos. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué harán al respecto, Leo? Bien, vamos a desplegar con Rider White. Bien, vamos a desplegar con Rider White. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué harán al respecto? Muy bien, sacamos una más. Oh, buenísimo. Muy bien, sacamos ahora una gema para vos, para esta quincena. Te invito a que me sigas en Instagram, supernova-tarot. Y si querés una lectura privada, www.supernova-tarot.com Gema para vos, bueno, signo de fuego, gema de fuego, te salió. La una quita, ahora te voy a explicar significado y mensaje. Y bueno, también lo podés usar como talismán. Bien, sacamos las hoyos en, ya saben que las leemos a lo último. Y las que salgan, salgan. Sacamos esta que está ahí salidita, esta también. Y esta. Perfecto, las dejamos en un costadito y vamos a empezar con tu interpretación. Primero y principal, vamos a ver las gemas, su significado. La verdad que las gemas de fuego tienen mucho power. El número de la una quita es el 9. Y el mensaje, bueno, primero les voy a mostrar acá que se ve la forma de la meditación. O para hacer yoga, que va conectada con esta piedra, o la engoación. Y este sería, ¿sí? Este sería el chakra, mejor, el chakra rojo, ¿ok? Bien, a trabajar, ¿no? A trabajar. La una quita, que es el número espiritual 9, dice. Elemento fuego, astrología, Plutón, mensaje. Para ser verdaderamente felices, tenemos que ser conscientes de que cada uno de nuestros aspectos es sagrado. Y todos tienen la misma importancia. Tema de meditación. Meditemos sobre cómo valorar bien lo que desatendemos. Poderes. Como talismán o, bueno. Útil durante el embarazo para el desarrollo del feto. Ok. La una quita. Leo, te salió para esta quincena de junio. Bien, vamos a empezar con la interpretación de toda la lectura. En el área de los sentimientos, antes voy a decir los signos involucrados. Bueno, Aries. Ok. Leo con Leo. Virgo, Virgo, Acuario, Géminis, Scorpio, Pisces. Igual con que seas de Leo ya, claramente esta lectura va a tener mucho para vos. ¿Ok? Bien. En cuanto a los sentimientos, me sale la Emperatriz con la Estrella. La Emperatriz dos veces en la lectura. Entonces, yo estoy viendo a una persona que claramente te tiene como en un pedestal. ¿Sí? O claramente despertaste en esta persona sentimientos que nunca nadie los hizo. ¿Sí? Creo que sos una persona muy importante y todavía sigue teniendo emociones. Ya saben que todas las cartas que tienen agua habla de los sentimientos, las emociones. Y bueno, esta persona sigue aún estando separados, sintiendo. ¿Sí? La Estrella también habla sobre no perder la fe, sobre seguir pensando en que en algún momento van a volver a conectar. Es una fe que se tiene ciega. ¿Bien? Y claramente al salirme el 7 de Oros Invertido, estamos hablando que es una persona que extraña, pero de manera aceptando la situación. Yo creo que es un corazón que sigue involucrado, pero aceptó la situación que están viviendo de separación. Y no veo como una persona que esté pasando por un duelo. Al contrario, yo creo que esta persona está bien como está. No sé cuánto hace que te separaste. Si fue hace poco, veo que, bueno, tiene mucha confianza de que se van a volver a arreglar. ¿Sí? Y si ya hace un tiempo que te separaste, es una persona que, bueno, está pasando la sanidad interior, claramente, pero con mucha confianza consigo mismo, consigo misma. Leo con Leo va muy en esta lectura. Bien. En cuanto a los pensamientos, me sale la justicia acompañado del 3 de copas, el 4 de bastos y el As de copas Invertido. Bueno, creo que esta persona tiene la mente muy direccionada a la reconciliación. Creo que claramente es probable que quizás haya habido otras personas involucradas o quizás una vez separados trataron de formar algún otro tipo de pareja. Pero creo que el corazón pertenece el uno al otro. Vemos acá que me sale también el 6 de copas. Y el 6 de copas es una expresión de sentimientos muy fuertes. Cuando decimos te amo y nos entregamos. Y muchas copas en la lectura. O entonces se ve acá que la cosa sigue aún estando vigente. La justicia en la mente claramente habla de una persona que está constantemente analizando los pros y los contras de la situación. De si debe regresar o no. El 4 de bastos habla como tiene muchas ganas de pasar un momento. Se ve que la pasaban re bien juntos. Conectaban un montón. Eran un fuego. Explotaban. Pero bueno, también explotaban cuando se llevaban mal y tenían problemas. Y las discusiones habrán sido atómicas. El 3 de copas habla de que más allá de con quién hayas estado, siempre te sigue eligiendo vos. Y en cuanto a las acciones, me sale la fuerza, el paje de espadas, el haz de bastos y el 2 de bastos. Mejor no te pudo haber salido la lectura, Leo. A ver. Los haces, ¿sí? Son los inicios en el tarot. Y los bastos es la acción, el fuego, el movimiento. Así que esta persona quiere un inicio con vos. Hasta tiene agua la carta. O sea, habla de fuego, movimiento y sentimientos. El 2 de bastos habla como te sientes el desequilibrio de no tenerte y como piensa en vos. ¿Sí? Te extraña. El paje de espadas habla de que te espían las redes sociales, quiere saber todo de vos. Y lo que es la persuasión, la fuerza es un arcano mayor que da valor. Así que, a ver, para un porcentaje muy, muy grande, Leo, esta quincena vas a tener noticias de tu ex. No solo noticias, sino acercamiento a borde. Quiere saber de vos, quiere saber qué estás haciendo. Y quiere volver a conectar esta persona. No te olvides, salió la estrella en el área del corazón. Así que, esta persona quiere volver a conectar con vos. ¿Bien? Está viendo cómo hacerlo, pero tiene valor. Esto es algo que se va a mover. Mucho basto, mucho movimiento en esta lectura. Así que, yo sé que para un porcentaje muy, muy grande de leoninos y leoninas, va a regresar su ex esta quincena. Y lo recontra... Veo la lectura. Y para otro porcentaje, yo creo que esta persona va a esperar quizás para la próxima quincena. Porque no tengo realmente algo negativo que decir o bloqueo que se vea así. No se ve el bloqueo de una persona, no se ve el bloqueo de una situación. En el caso de que sean dos personas que están a la distancia, porque acá me sale lo que es distancia. Yo diría que quizás ese sea el bloqueo. Que no se puedan ver por la distancia, nada más. Vamos a ver, Oyo Zen, que sale. Qué buenísimas cartas. Mirá, los enamorados te salió, Leo. La integración. La nueva conexión. La lucha. Y fluir. Uf, qué buenas cartas. Mejor imposible, Leo. Bien. Acá se ve que está renaciendo algo nuevo. Yo creo que, si te fijás, esa flor creció entre medio de rocas, piedras, bloqueos, problemas, distanciamiento. Y creció igual. Están los dos brillando. Así que es algo que se va a volver a dar. Dejate fluir, Leo. Si estás conectado con un signo de agua, dejate fluir con los sentimientos. Los signos de agua enseñan mucho lo que son las emociones a la pareja. Los amantes. Bueno, habla claramente que va a haber mucho fuego, mucha pasión y mucha unión sentimental y reciprocidad de todo. La integración. Bueno, acá ya estamos hablando de algo que está divinamente guiado, Leo. Porque acá se habla del Xinjiang, de lo que claramente se acopla, se anexa. Y bueno, se ve una misma sintonía, una misma vibración que claramente eso solo te lo da el universo. Así que, Leo, dejame en los comentarios qué opinás de esta lectura. Me encantó. La verdad, súper positiva. Ojalá se te dé. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hazla ahora. Activá campanita si nos vemos en un vivo. Dame tu apoyo con ese like. Y nos vemos ahora en el próximo video de Ex pareja. El último, último que me falta. Hasta luego. Beso grande, Leo.